Proceda, señor Secretario, con el tercer pedido de cambio del orden del día. A fin de que se incluya como punto de orden del día el proyecto de resolución para limitar y prohibir que las instituciones públicas del Estado ecuatoriano contraten con la compañía constructora Odebrecht y o consorcios formados. Para el efecto adjunto, sirva a encontrar la firma de los asambleístas que respaldan mi solicitud. Atentamente, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, asambleísta por Pichincha. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la asambleísta Elizabeth Cabezas. Buenos días y un saludo cordial a los señores asambleístas. Quiero empezar para hablar de este, que es un tema extremadamente popular y ya hacer un pequeño recuento histórico de los momentos en que Odebrecht ya ha estado en el país y de las circunstancias que se han generado alrededor de su accionar. La empresa Odebrecht no es nueva en el Ecuador. En el año 1987 realizó un importante trabajo en la provincia del Guayas, en la península de Santa Elena, con el proyecto justamente de riego existente en esa zona. Y en el año 2010 realizó un contrato significativo justamente para la central hidroeléctrica San Francisco. Es en esta central hidroeléctrica San Francisco en la que años más tarde se detectan alrededor de 200 fallas que llevan a un proceso de negociación con Odebrecht que genera una cantidad de multas en contra de esta empresa e inclusive la salida del país para la empresa. Sin embargo, en el año 2010 esta empresa logra hacer un proceso de negociación con el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano dentro de ese proceso de negociación retira todas las demandas existentes en contra de esta empresa y acepta que la empresa Odebrecht regrese al país para volver a generar nuevas contrataciones y volver a beneficiarse de una cantidad de contratos que sin precedente en los últimos 10 años se había dado a favor de esta empresa. Hace pocos días, el 10 de julio, y con sorpresa he visto en los medios de comunicación que varios miembros del Estado ecuatoriano, de algunos de los poderes del Estado, se han reunido con los nuevos funcionarios de Odebrecht en un nuevo intento de renegociar todos los valores y renegociar todos los temas referentes a los distintos contratos en los cuales ellos no solamente causaron incumplimientos sino también una cantidad de sobornos que ahora son motivos de varias acciones legales en contra de muchísimos exfuncionarios del Estado. Esta empresa no solamente ha generado este tipo de acciones en el Estado ecuatoriano. Para nadie es extraño y es desconocido que casos similares han llevado a la tumba inclusive a expresidentes de varios países vecinos como el caso del Perú y existen en este momento implicados algunos otros presidentes de algunos países de Latinoamérica. En esa línea como ecuatoriana creo que es inadmisible que en este momento se plantee una posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano y no solamente porque ya hay una pésima experiencia anterior, una experiencia en la que ya se hizo un proceso de negociación, en la que ya regresaron al Ecuador y que a pesar de eso han tenido incumplimientos y una cantidad de demostraciones de falta de ética en sus prácticas empresariales de además problemas incluso constructivos en varias de las obras que ellos llevaron adelante. En ese sentido, señor presidente, le planteo a la sala y a los señores asambleístas que en la resolución que he pasado esta tarde justamente se impida que ninguna empresa del gobierno nacional sean ministerios, empresas públicas, instituciones que tengan relación con el gobierno central puedan volver a contratar con esta empresa. No se puede hablar de un proceso de resarcir los daños cuando no sabemos los montos por los cuales estos daños han sido generados, cuando no conocemos el lucro cesante de todas las obras que fueron mal construidas y cuando no tenemos claridad sobre todo los daños que existen a través de las obras de esta empresa. El daño ético y moral que han hecho al país no tiene ningún precio y realmente no creo que esto sea una cuestión de cuantías, es una cuestión de honor para los ecuatorianos y bajo ese punto de vista he planteado esta resolución que espero reciba el apoyo de todos los miembros de la Asamblea. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor secretario. Tome votación de la moción presentada por la legisladora Elizabeth Cabezas. Sí, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. Gracias. 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 Señor operador, presente los resultados. 69 votos afirmativos. 0 negativos. 0 blancos. 2 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Elizabeth Cabezas.